Muchas gracias, presidenta. Bien, traigo hoy una pregunta, sin duda, menos espectacular de lo que se ha debatido hasta ahora, pero que tiene una importancia en el día a día de la Junta de Castilla y León y, sobre todo, de los servicios que presta. Ustedes han decidido adelantar el cierre del presupuesto prácticamente un mes antes de lo que habían establecido en la orden que regula los pagos de diferentes plazos en nuestra Comunidad Autónoma. Estaba establecido que se tenían que cerrar las diferentes órdenes de cierre para el 5 de diciembre y, sin embargo, decidieron ustedes adelantar el cierre del presupuesto al viernes 9 de noviembre. Era una decisión que, si bien tiene precedentes en la historia de Castilla y León, lo que no teníamos, al menos por mi parte, precedentes es de que se hubiera realizado sin previo aviso a ninguno de los responsables de pagos de esta Comunidad, que fueron advertidos tres días después del cierre. Concretamente, estoy hablando en el capítulo sexto del cierre de la fase de aprobación y de disposición de gasto y en el capítulo séptimo de aprobación, disposición y obligación de gasto, sin previo aviso y por sorpresa. ¿Qué consecuencias tiene y cómo justifica, como presidente, esta decisión sorpresiva que afecta a toda la Junta de Castilla y León? Para contestar, el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sarrión, le agradezco que en su propia formulación reconozca algo que es cotidiano en esta y en otras administraciones. Y es que prácticamente todos los años, en los últimos meses, y lógicamente dependiendo de las circunstancias, las administraciones toman medidas, normalmente cierres, para ajustar gastos e ingresos. Y mire, en los últimos años, yo sé que a su señoría esto no le gusta porque tiene su raíz o su origen en un artículo de la Constitución que repugna a su señoría, esto viene dado fundamentalmente por la labor de supervisión que realizan otras instancias y otros organismos que son los obligados a velar por el cumplimiento por parte de España de sus obligaciones en materia de estabilidad presupuestaria. Y en ese sentido, yo le puedo informar a su señoría que el pasado 18 de septiembre de 2018, de este año, la secretaria de Estado de Hacienda se dirigió a nuestra consejera instándole precisamente a tomar medidas para vigilar no la evolución del presupuesto en su conjunto, sino la evolución de determinados gastos. Advertencia de la cual se derivaron estas consecuencias que determinan el cierre de determinadas operaciones que yo luego tendré la oportunidad de explicarle. Muchas gracias. Para la réplica, el señor Sarrión. Bien, muchas gracias. En una cosa estamos de acuerdo y es que efectivamente en mi formación política consideramos que el artículo 135 de la Constitución jamás debería haberse reformado y que efectivamente estamos ante una injerencia por parte de la troika de nuestra política económica que termina generando consecuencias en nuestro día a día y en los derechos que prestamos y los servicios que prestamos a la ciudadanía. Pero para que cualquier ciudadano que nos esté escuchando sepa de lo que estamos hablando, voy a plantear algunos ejemplos de acciones puntuales y concretas de la Junta de Castilla y León que quedan afectadas por esta medida. Porque a un ciudadano medio probablemente le cueste comprender algo tan difícil como es, lógicamente, la contabilidad de una comunidad autónoma. Pongamos un ejemplo, las escuelas-taller de los programas mixtos que ayudan a muchos jóvenes a tener formación para el mundo del trabajo. Estas escuelas-taller tienen derecho a un 35% de la financiación en concepto de segundo adelanto de la subvención. Por cierto, adelanto que estaba planeado, pero que debido a que se ha cerrado el ejercicio sin previo aviso, ahora no se puede pagar hasta el próximo ejercicio presupuestario. Una trampa contable que afecta principalmente a nuestros ayuntamientos y diputaciones que tendrán que hacer frente a seguros sociales y RPF, materiales didácticos, salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, los cursos FOD, los cursos de formación y orientación a personas prioritariamente desempleadas que, como usted sabe, he traído insistentemente a estas cámaras, a estas Cortes de Castilla y León. Uno de los compromisos a los que yo había alcanzado con ustedes en tres mociones diferentes sobre esta materia es que dejaran de cobrar nuestros docentes con meses de retraso. Pues bien, si a día de hoy sabemos que ya se está cobrando con un mes de retraso debido a que cobran por el capítulo sexto el presupuesto, lo que sabemos es que ahora iríamos a febrero y a marzo debido a este cierre del ejercicio presupuestario. Por no hablar de los problemas de material fungible por parte de materiales, como por ejemplo gafas, guantes u otros materiales docentes, que no hubieran realizado el pago porque tenían hasta el 5 de diciembre y ahora tendrán que irse al siguiente año. Otro ejemplo, la ayuda económica, renta de inserción que se da parados y a paradas en programas personales de integración y empleo. El PIE, en este momento sabemos que también se ha dejado de pagar y tendrá que dejarse para el siguiente ejercicio presupuestario. Otro ejemplo, subvenciones para cierres ganaderos, concedidas a ayuntamientos y que faltan por cobrar. Tendremos que irnos al año que viene. Ayudas por ataques de lobos. Luego, nos sorprende que la propuesta que nos realiza el Grupo Popular sea permitir la caza indiscriminada de esta especie en peligro de extinción, cuando acabamos de aprobar un retraso de varios meses en la concesión de estas ayudas. Otro ejemplo, ¿qué va a suceder con los programas cofinanciados con el Fondo Social Europeo? Por ejemplo, uno muy conocido, la contratación de jóvenes por garantía juvenil, algo que afecta a miles de personas en nuestra comunidad. En este momento, la mayoría de los ayuntamientos... Señor Sarrión, ha terminado su tiempo. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sarrión, mire, nosotros no es que seamos unos fundamentalistas del control del déficit o de la estabilidad presupuestaria. Es más, cuando hemos tenido que elegir, por ejemplo, ha habido que hacerlo, entre prestar servicios imprescindibles, pensemos en la nueva vacuna para la hepatitis B o cumplir con el déficit, no hemos tenido ninguna duda. Ahora bien, estamos comprometidos y tenemos un compromiso y a nosotros nos obliga y nos vincula. Y los términos de esa carta a la que he hecho yo referencia son perentorios en cuanto nos recuerda que es prioritario cumplir los objetivos del 2018, en cuanto nos insta a adoptar medidas ante el riesgo del exceso de gastos e incluso nos recuerdan posibles sanciones. En cualquiera de los casos, sí que es importante, y le agradezco, por tanto, la oportunidad que me da de su pregunta, aclarar, usted decía, es importante que sepan los ciudadanos. ¿Qué criterio es el que estamos utilizando? Pues el de afectar lo menos posible a nuestra actividad diaria. Por eso, los gastos que constituyen el grueso de nuestras competencias se están realizando con total normalidad. Me refiero a capítulo 1, me refiero a capítulo 2, me refiero al capítulo 4 de transferencias corrientes y también, lo siento, señoría, al capítulo 3 de gastos financieros. El pago a proveedores tampoco se está viendo afectado y los proveedores vienen presentando sus facturas como siempre y los estamos pagando. Es verdad que en este momento, con un lapso ligeramente mayor que la media de este año, que en este momento es una media de 26 días. Y, mire, seguimos ejecutando las inversiones y seguimos también autorizando subvenciones, como yo modestamente fui testigo en el último Consejo de Gobierno donde se aprobaron algunas subvenciones. ¿Qué subyace, en el fondo, de su inquietud, de su pregunta, de esta dificultad, de esta necesidad de ajustar ingresos y gastos? Pues, mire, las propias insuficiencias que su señoría conoce, porque ha firmado también con nosotros una declaración en donde se defienden los intereses de Castilla y León en torno a la necesidad, lo he hablado esta mañana con el presidente Sánchez, de la reforma profunda de la financiación autonómica para paliar la crónica infrafinanciación de los servicios públicos competencia de la comunidad autónoma. Y también hay dificultades por el lado de los ingresos, porque hay problemas en la aplicación del modelo y constante modelo nos ha ocurrido también. Este año 2018 se han venido produciendo anuncios por parte del Gobierno de la Nación de reducción de entregas a cuenta, de las previsiones de liquidación de determinados fondos del sistema o incluso de la recaudación del impuesto de actos jurídicos documentados como consecuencia de la paralización de operaciones producida por la última vez.